Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Y qué lindo ella ir proyectando, ¿no? La Navidad por un lado, Año Nuevo por el otro. Ha sido un año muy duro y para muchos sigue siéndolo, más allá de la asunción del presidente, más allá de las nuevas medidas, también está lo otro, ¿no? Se viene Navidad por un lado, se viene Año Nuevo, momentos de reencontrarse con la familia o con los amigos, tratar de distender un poquito en estas circunstancias. Y por eso estamos en comunicación justamente con Ezequiel Rodríguez, él es gerente de alimentos y bebidas y también entretenimiento del Hotel Intercontinental. Hola, Ezequiel, buenas tardes. Romina Suasnavar te saluda, lo tenemos vía Zoom. ¿Cómo estás? Hola, Romina, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Un saludo para todos ustedes y la audiencia. Un placer recibirte aquí en Ecomedios en Hora 15. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que yo hablaba recién, ¿no? De estos momentos de reencuentro, de ya llegando a fin de año. Un año muy duro, un año muy difícil, pero está siempre, ¿no? Esta sonrisa, estas ganas de festejar para muchos, para otros. Bueno, verán a lo mejor cómo lo pueden resolver. Lo cierto es que nosotros aquí tenemos con Ezequiel una gran propuesta en el Hotel Intercontinental, que es para el próximo 24 de diciembre, ¿no? Esa noche mágica, esperando Navidad. Y nos gustaría, Ezequiel, que nos cuentes, ¿no? De qué se trata, las distintas actividades, los distintos, digamos, las distintas reservas que se pueden hacer allí en el hotel. Y, bueno, que nos des detalles sobre esto, Ezequiel. A ver, ¿lo escuchamos, Ezequiel? Porque estamos, no lo estamos escuchando. A ver, ¿vos nos escuchás bien, Ezequiel? Porque no lo estamos recibiendo. Bueno, seguramente ahora, a ver ahora. Estábamos hablando, ¿no? De esta mágica, este mágico 24 de diciembre en el Hotel Intercontinental. Ezequiel nos está viendo. ¿Nos estás escuchando, Ezequiel? Sí. Creo que él nos escucha bien, pero nosotros no lo escuchamos a él. Eso sucede. A ver, eso es un problemita técnico que ya lo vamos a estar solucionando. Les reitero, esto es en el Hotel Intercontinental. Estamos... En breve vamos a poder escucharlo seguramente a Ezequiel. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, ahora sí. Ahí te escuchamos, Ezequiel. Ahora sí me escuchan bien. Sí, perfecto, perfecto. Perfectamente, Ezequiel. Perfecto. Ahora no escucho yo muy bien, pero a ver si puedo subir un poquito el volumen de mi Zoom. Sí, nosotros te escuchamos perfecto. Bárbaro. Me parece que a mí no me escuchan, pero... Sí, sí, sí. Te escuchamos perfecto, ¿eh? Ahora sí. Bárbaro, bárbaro. Estábamos hablando, Ezequiel, de estas propuestas que está ofreciendo justamente, no solo a los turistas, ¿no? Sino a cualquier ciudadano de a pie que tiene ganas justamente de ir al Hotel Intercontinental. Contanos, Ezequiel, ¿de qué se trata? Contarle a la audiencia que los hoteles en los que ofrecemos este tipo de eventos y reuniones también son abiertos a la comunidad. No solo hay que hospedarse en el hotel, ni ser turista para venir a disfrutar de las fiestas de Nochebuena y de Año Nuevo. Perfecto. Tenemos excelentes propuestas, así como nuestros restaurantes. Bueno, ahora estamos en nuestro salón del restaurante Mediterráneo. Como verán a mis espaldas, un salón de estilo muy hermoso, digamos, con un estilo de eco francés, muy interesante, en el que hacemos la Nochebuena también aquí con un menú de cuatro pasos que preparó especialmente nuestro chef. Tenemos otra propuesta para el 24 de diciembre, para los que quieren un buffet más variado, donde hay más alternativas de comida, ambas con shows, ambas con entretenimiento, ¿sí? La noche del 24 vamos a recibir a Papá Noel a las 12 de la noche. ¡Ay, qué lindo! Pero se puede ir con chicos entonces, imagino. Claro que sí, claro que sí. Realmente Papá Noel pasa a las 12 de la noche y deja los regalos que los chicos, si se portaron bien y le pidieron en sus cartas a Papá Noel, va a aparecer Papá Noel por acá, por el mismo restaurante Mediterráneo, o por la terraza del Virrey, que es nuestra otra propuesta, para dejar los regalos en persona a los niños y las niñas que también nos acompañan esa noche. ¡Qué lindo, Ezequiel! Ahora, por ejemplo, digo, papá, mamá y dos niños, ¿no? Eligen un paquete, puede ser quedarse allí en el hotel, por ejemplo, ir dos o tres días antes y después disfrutar de esto que vos nos estás mencionando, ¿no? Exactamente, ambas opciones. Tenemos opciones de paquetes que incluyen la habitación, condensación incluido, con acceso al spa, del hotel y a todos los servicios que ofrece nuestro hotel intercontinental. ¡Qué bueno! Y también la posibilidad de venir simplemente a la cena, ¿sí? Sin necesidad de hospedarse, después venir a pasar una linda velada esa noche, donde tendremos música de los años 20, Dixieland, Swing, también para grandes melodías de todos los tiempos para la noche del 24. Es fantástico eso, porque aparte, claro, me imagino, ¿no? Una cosa es aquellos que ya tienen plan familiar y otra cosa es cuando a lo mejor uno va o en pareja o solo, porque también está esa posibilidad, ¿no es cierto? Así es, claro que sí, tenemos propuestas para todo el público que quiera acompañarnos. Bueno, fantástico, y que se acompañen entre ellos también, porque es una noche tan especial y tan particular. ¿Cómo pueden hacer Ezequiel para contratar, digamos, algunos de estos paquetes? ¿Dónde lo pueden visualizar? ¿Qué es lo que contienen? Bien, nosotros también estamos promocionando en este momento nuestra gran fiesta de Año Nuevo. Déjame decirte que hace años viene siendo una de las mejores fiestas de la ciudad, donde 200, 300 personas disfrutan de una velada estupenda. ¡Qué lindo! 31 de diciembre, eso es en el Gran Salón Montserrat. Muchos de tus oyentes y de tu audiencia recordarán una gran película argentina que tiene una famosa escena de muy hace poquito de una boda en ese salón, que estuvo nominada al Oscar también. Tenés razón, sí. Esa escena está hecha en este Salón Montserrat del Hotel Intercontinental. ¡Qué bien! Y ahí, bueno, es una gran cena de gala, donde empezamos primero al aire libre, con unos espumantes seleccionados y unos canapés bajo las estrellas, con un show de música en vivo muy interesante desde el primer momento, y luego hay más de 30 artistas ese día en escena, además de una gastronomía de primer nivel internacional, tanto combinada con buffets como con platos a la mesa para la cena principal, y además un espectacular show, sorpresa de alguna manera, después de la mesa dulce, que para los que no van a pasar el Rebilión a Río de Janeiro, les contamos que no hace falta. Aquí van a tener un espectacular show también, en ese sentido, cuando va corriendo la noche, y bueno, realmente dispuestos y muy contentos de recibirlos, como todos los años, muchos huéspedes y clientes son habitués y repiten su estancia con nosotros, nos vuelven a elegir, y también con los brazos abiertos a todas las personas que nos quieren conocer por primera vez. Perfecto. Nosotros tenemos abiertos nuestros canales de reservas, desde las páginas web del Intercontinental, también nuestro WhatsApp y nuestras redes sociales, donde estamos promocionando todos los paquetes. Bien, bien, Ezequiel. Decinos cuáles son las redes, dónde la gente puede ingresar, y después quiero que me cuentes del menú, de alguna de estas cenas así, chavamos palpitando y pudiendo degustarlo. Bueno, estamos en Instagram, sí, por ahí nos pueden seguir, y tenemos los links directos para que puedan hacer las reservaciones, desde la página de Instagram nos pueden enviar un mensaje, nos pueden contactar, y inmediatamente nuestra central de reservas especiales para estos eventos los va a contactar enseguida para poder gestionar toda su reserva, brindar todas las comodidades, brindar toda la información que se necesite. Ah, o sea, hay una persona, desde Instagram puede ser. Claro, desde Instagram, de alguna red social, donde directamente te redirecciona y te va guiando para poder sacar alguno de estas noches o de la cena. Exactamente, la dirección es Intercontinental-Buenos Aires. Perfecto, Intercontinental-Buenos Aires. También nuestros teléfonos. Sí, a ver. 4340-7121. Sí. Es el teléfono directo de reservas, o 4340-7100. Es el teléfono del hotel donde también les vamos a recibir y atender el llamado. Perfecto. ¿Y en qué horario pueden llamar, Ezequiel? En cualquier horario, nosotros estamos disponibles para atender reservas o tomar la información y enseguida contactar a todos los clientes que quieran estar con nosotros esas noches. Fantástico. Bueno, contanos un poquito del menú, de algunas de las opciones que tenemos, a ver de qué se trata. Claro que sí. Bueno, para la noche buena tenemos en la terraza del Virrey, un jardín de invierno hermoso que tenemos aquí en el hotel. Realmente es un espacio muy lindo porque es un espacio que se da entre un edificio histórico que es el convento San Juan Bautista, un edificio del año 1620. Y el hotel, o sea, digamos, como que la modernidad y la historia conviven en un mismo espacio. Allí en el centro tenemos un hermoso jardín de invierno cerrado en vidrio con plantas naturales que se llama la terraza del Virrey. Ajá. Hay unas rellenas desde cordero hasta ternera, pescados, un buffet de postres y una variedad interesantísima hecha por nuestros chefs pasteleros. Así que esa es una opción de buffet donde el servicio es más distendido, donde es libre. Claro. Los vinos de alta gama también que van a estar acompañando esa noche, ¿sí? De bodegas trapiche. Bien. En sus más altas categorías. Y luego la otra opción para la noche buena es el restaurante mediterráneo. Para los que quieren tal vez un estilo un poco más formal, con un plato de un menú de cuatro pasos, diseñado especialmente por nuestro chef Pablo Ariel Tarrío, ¿sí? Ajá. Sí. Donde combinamos lo mejor de nuestro mar y nuestra tierra. Una combinación realmente de texturas, de sabores, donde empezamos desde una Muse Busch, que es una pequeña entrada, y vamos pasando hacia una entrada, un principal y un postre, y hacemos un recorrido por las mejores opciones que nos ofrece nuestra propia tierra, nuestro mar argentino, nuestra pampa, nuestras provincias, que nos aportan productos locales. También trabajamos con productores locales, con productos orgánicos. Realmente es de un gran nivel gastronómico y a la vez una gran calidad de todos los servicios. Claro, estamos en un Hotel Cinco Estrellas de Cana Internacional, y siempre se cuida mucho al huésped en todos los detalles, en todos los requerimientos especiales. Tenemos también opciones para opciones veganas. Eso te iba a preguntar, si estaba el menú para a lo mejor algunos que son celíacos, o la gente que es vegana, está ese menú también, esas opciones. Siempre está disponible y también menús adaptados para niños, ¿no? Claro, claro. Para las de Papá Noel. Así que también, seguramente, y también para Año Nuevo entonces, para niños. Así es. Fantástico, fantástico. En Año Nuevo es una gran combinación, porque en Año Nuevo, bueno, como les contaba, empezamos con una copa de espumante bajo las estrellas, ya con música en vivo desde ese primer momento. Luego hay todo un recorrido por el hotel que nos lleva al gran Salón Montserrat. En el gran foyer del Salón Montserrat nos encontramos con un espectacular buffet con frutos de mar, ostras, quesos, fiambres, tradicionales argentinos, opciones calientes. Luego ya se abren las puertas del Salón. Realmente es un efecto muy lindo el ver a toda la gente cuando se encuentran con esas pórticos que se abren del Salón Montserrat. Y ven toda esa ambientación que hacemos espectacular para que pasen una noche fantástica. Y ahí ya también se sigue con baile, con música, con tandas de baile de los mejores tiempos, de todos los tiempos. Y luego shows, shows toda la noche. Toda la noche. Tenemos shows en el cóctel, tenemos otros shows durante la cena, tenemos un gran show después de las 12 de la noche. Y como les contaba también, un gran show al final después de la mesa dulce, que hace todo lo que significa un gran show de carnaval carioca con más de 30 artistas. En todos los shows en total. Mirá, fantástico. Realmente para disfrutar esas noches tan particulares. Así que, ya saben, en el Hotel Intercontinental. Ezequiel, ha sido un placer hablar con vos. Muchísimas gracias por esta invitación. Igualmente, Romina, muchas gracias. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Y los esperamos aquí con los brazos abiertos. Importante lo que contábamos, ¿no? Que la audiencia sepa que los hoteles somos abiertos al público. No hace falta hospedarse para venir a disfrutar de nuestros restaurantes, de nuestros servicios. Así que los esperamos cuando gusten aquí en Intercontinental Buenos Aires. Ahí llevamos a estar. Muchísimas gracias, Ezequiel. Un gran placer. Hasta luego. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Buenas tardes. Hablábamos justamente con Ezequiel Rodríguez. Es gerente, en este caso, de este hotel maravilloso del Hotel Intercontinental. Ezequiel Rodríguez, gerente de alimentos y bebidas, entretenimiento del Hotel Intercontinental. Allí habló y pasó por hora 15.